En el corazón de Bogotá, cerca a los cerros orientales, se ubica entre la fibra verde de la natura capitalina uno de sus más representativos centros artísticos, el Mambo. El Museo de Arte Moderno de Bogotá fue fundado en 1963 e inaugurado con la exposición Tumba del maestro Juan Antonio Roda. Hoy en día cuenta con un patrimonio de 2.200 obras. La moderna instalación cuenta con 5.000 metros cuadrados de amplitud distribuidos en cuatro modernos pisos. Su espacio interior, abundante en juegos de ángulos y superposición de formas abstractas, le suman al Mambo un especial entorno a las continuas exposiciones que permanecen en sus alas. Como parte de la celebración de los 45 años de su fundación, el Mambo presenta más de 70 obras del escultor francés Augusto Rodin, permitiendo que muchos capitalinos puedan acercarse al arte como muestra perdurable del largo periodo de los hombres sobre el mundo. El Mambo presta servicios educativos y culturales como talleres de arte para todas las edades, así como la promoción de la cultura cinematográfica, por medio de las exhibiciones en la sala de cine Los Acevedo. El Mambo es una ventana abierta al arte contemporáneo, un espacio de encuentros estéticos, cuya noción del tiempo gira alrededor de la eternidad de todos los elementos que en su entraña confluyen y que se resguardan tras su piel de ladrillo desnudo.